¡Viva el paz para el Salvador! ¡Viva el paz! ¡Viva el que lo llevaron! ¡Viva lo que hemos! ¡Viva el que lo llevaron! ¡Viva lo que hemos! ¡Viva el comisionero! ¡Viva! Compañeros, les traemos una gratísima sorpresa, una revolucionaria sorpresa. Ahora, queremos decirles que inclusive nosotros estábamos sorprendidos y por eso vieron estas medidas. Muchos de ustedes ya han oído este grupo, otros por primera vez probablemente van a saber quién es. Y nos place, nos honra presentar en este primer festival un canto por la paz con soberanía e independencia en El Salvador al grupo miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¡Cutumán y Cámara! ¡Cutumán y Cámara! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 El saponaponapito Te ha dado todo a los gringos Te ha entregado nuestra patria Y a nosotros ni un poquito El pueblo está sufriendo Con los yanquis y señor Con sus armas y asesores Matan en mi El Salvador No tenemos ni frijoles Ni mucho menos zapatos Pero tenemos razones Y los fusiles se laen Díganle que no se metan Díganle que no se metan Díganle que no se metan Porque a mi pueblo se le respeta Díganle que no se metan Díganle que no se metan Díganle que no se metan Porque aquí se romperá la meta ¡Vamos! ¡Eso! Ya se escucha en todas partes Se acerca la insurrección Echaremos fuera tu arte Al ejército y su patrón Porque ahora ya estamos claros En nuestra participación Todo este pueblo gobernado Vencerá la intervención ¡Eso! No tenemos ni frijoles Ni mucho menos zapatos Pero tenemos razones Y los fusiles se laen Díganle que no se metan Díganle que no se metan Díganle que no se metan Porque a mi pueblo se le respeta Díganle que no se metan Díganle que no se metan Díganle que no se metan Porque aquí se romperá la meta De Santa Ana a la Unión El pueblo de noche y día Luchando de corazón Con milicias y guerrillas El pueblo está animado No sea hueva, no sea hueva Seremos patria, mi hermano Haremos la vida nueva No tenemos ni frijoles Ni mucho menos zapatos Pero tenemos razones Y los fusiles se laen Díganle que no se metan Díganle que no se metan Díganle que no se metan Porque a mi pueblo se le respeta Díganle que no se metan Díganle que no se metan Díganle que no se metan Porque aquí se romperá la meta No tenemos ni frijoles Ni mucho menos zapatos Pero tenemos razones Y los fusiles se laen Díganle que no se metan Díganle que no se metan Díganle que no se metan Porque a mi pueblo se le respeta Díganle que no se metan Díganle que no se metan Díganle que no se metan Porque aquí se romperá la meta ¡Revolución o muerte! ¡Esperemos!